¡Hola, rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy voy a pasar 24 horas con el libro de Claudette. ¡Vamos a verlo! El otro día, Claudette me mandó su segundo libro. Y no solo me lo mandó, sino que me lo mandó firmado. ¡Agradezco, Claudette! Y la verdad es que Claudette se enrolla un montón conmigo. Así que he decidido pasar 24 horas con su libro. ¿Y por qué? Te preguntarás. Porque son súper frikis y me encantan. Yari, pero ahí solo veo que tengas uno. Ah, porque ahí está el segundo. ¡Pilla! ¡Uy, lo he pillado! Y estos libros los podéis encontrar en todas las librerías y en tiendas digitales. Y sobre todo en la web de All Night College. Y os recomiendo que compréis los libros ahí porque siempre vienen con sorpresas y con regalos. Así que os dejo el enlace en la cajita en la descripción. Y si os gusta este vlog, por favor, suscríbete al canal, dale a like y... ¿qué más? ¡Ay, acción a la campanita! En fin, que ya no me enrollo más y ¡vamos a empezar! Bueno, Ani, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues estamos en el coche y ahora vamos a ir a Leroy Merlin. Y estoy aquí con mi abuelo. ¡Hola, Chedi! ¡Hola! ¡Chedi! Entonces, rinconeros, estamos en Leroy Merlin porque a los abuelos se les ha roto la cisterna. ¡Date quieto! Y hemos venido a comprar para poder arreglarla. Y Ani está con el libro todo el rato y está hoy súper plasta. Así que prepararos para un vlog de Ani súper pesada. ¡Abuela, no te vayas! ¡Espera! ¡No se pira, Ani! ¡No, que digo que ya está! ¡Todo bien, no! Entonces, Ani, cuéntanos qué tal llevas estar todo el día con el libro. Pues, a ver, es que el libro me pesa porque como lo llevo desde el día, pues me está pesando un poco. ¡Chedi! ¡Que estamos grabando! ¡Pensé que se había ido! Rinconeros, yo pensé que el abuelo se había pirado. Y es que hemos dejado a Ani hoy con los abuelos para que duerma y todo eso. Y nosotros ayer nos fuimos de marcha a Mary y yo. Y Ani lleva desde por la mañana con el libro encima. Sí. He visto Harry Potter así. Ani, ¿no has hecho trampas, no? ¡No, no! Ani, no has hecho trampas, lo llevas todo el día. ¡No, no! Por supuesto, todo el día con el libro. Venga, pues vamos a ver, vamos a leer el libro. ¡Libiusa! Rinconeros hace un calor infernal. Estamos a 39 grados. Mira, que tenemos aquí el pequeño saltamontes. ¿Eh? ¿Eh? Todo el día, todo el día pegando saltos. ¡No, Ani, no, bueno! Se oye por ahí el abuelo. Ani, Ani, Ani. Se oye por ahí el abuelo. Ten cuidado, no te vayas a caer. Ya. ¡Papam! Es que en la puerta de Lonely Merlin ponía que se admiten mascotas. Así puedes entrar tú. ¡Oh, muchas gracias! ¡Nada! Un encastre. Mira. ¡Qué sagaz! Tiene demasiado cuento este serie, ¿eh? Es que nos estáis buscando y el serie, perdón, ¿dónde está esto? En el salón de... ¡Ah, vale! ¡Muy bien! Tienes un icónico aquí. Y, por supuesto, dice... ¡Mira cómo encuentro yo las cosas! ¡Sin tanto cuento como vosotros! ¡Uy, espera! ¡Ani! ¡Nos hemos quedado pillados! Por aquí no hay salida, mira. ¿Te has quedado bugueada, Ani? ¡Sí! ¡Me he bugueado! ¡Venga, va! ¡Oye! ¡Mira, mira, Ani! ¡Se pira por ahí! ¡Se pira por ahí! ¡Venga, va a buscarle! ¡Corre! ¡Se lo robo! ¡Ani, le robas el gorro en la buena! ¡A ver! Bueno, chicos, ¿les gustan mis uñas de Slytherin? ¡Como tú! ¡Súper pensado! A ver... ¿Qué estás haciendo? A ver, a lo que iba. A ver, sujotame esto. ¿Te tiras? ¡Ani! No encontramos la pieza que se le ha roto al abuelo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está en toda la frente! ¡Mira, mira! ¡Lo encontramos! ¡Ari, vale! Justo lo que necesitabas para arreglar tu ducha. ¡Toma! Buena cisterna. Y, rinconinos, ¿qué opináis de mis uñas de Slytherin? No, ¿y qué opinamos? De que me hayas dado el libro y no lo lleves tú. Ani, coge el libro de Claudette. ¿Y el abuelo? Se ha pirado. ¿A dónde? Y lo he dejado aquí, solos. Muy sad. ¿Pero dónde está? ¡Oye! ¡Dígamelo! ¡Tu creación es muy pesada con el Leviosa! Estás totalmente pesada con el Leviosa. No, es que... A ver, mira... Me he visto de nuevo todas las películas de Harry Potter. Entonces, estoy como... ¡Cheri, lo hemos encontrado! ¡Lápidas! ¡Ah, bien! ¿Pensas dinero? Yo sí. Te voy a hacer pagar. El abuelo quiere que pague yo la pieza, además de cambiarla. Me parece bien. ¿Ani? ¿Qué? Pero que no. Es mucho morro. Bueno, rinconeros. Vamos a arreglar la cristiana de los abuelos y luego seguimos grabando. Bueno, chicos. Pues estamos en Ikea porque hemos venido a devolver unas cosas del cuarto de Ani. Sí. Baja. Si cierras, ¿cómo sacamos lo que hay que devolver? Cierto. Cierto, cierto. ¡Ah! ¡Ani! ¿Qué? Esto está prohibido, hombre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ani! ¡Quita! ¡Ani! A ver. ¿Ahí vas guay? Sí. Linconeros, llevo uñas de Slytherin. Anda. Y por cierto, si queréis saber cómo me pinto las uñas y cómo me las cuido para tenerlas así de largas. Bueno, que están bastante bien. O sea, no están muy largas, pero a mí me gustan como están. Pues esta semana he subido un vídeo del cuidado de uñas y que voy a hacer uñas de Harry Potter. For knitting real life. A ver, agárrate. Agárrate. ¿Qué haces con el libro ahí en la mano? ¡Quiero llevar tortillas! Llevar todo. Ani, vení. Llevar todo el día con el libro de Clodel. Te lo estoy mal. Bueno, ¿por qué es Clodel? Ay, mañana llevo yo el Tartana. Bueno, pues hemos dejado a la Mary. Ani. ¿Qué? ¿Qué? Hemos dejado a la Mary devolviendo unas cosillas que estaban mal compradas. Y ahora nosotros vamos a ir a comprar una mesita bajita, súper chula. Aquí está el tapón. Aquí va el tapón. Y bueno, así por lo menos no tardamos tanto porque estamos bastante aburridos de estar todo el día de compras. Con el cuarto de Ani. ¿Quieres decir algo? ¡Que se acercas de mucho! Oye, y si va aquí con el libro, eh. Ani, vamos a ver. ¿Cómo quieres que grabe el blog y a la vez lleve esto que es enorme? Pues no sé, tú te las apañarás. Ani, no, en serio, llévamelo. No. Venga tía, llévamelo. Que no. Tía, que pasa un montón. Pues no. ¿Qué pasa? Que ya como vas con el libro de Clodel. Claro. Pues ya te parece suficiente, ¿no? Claro. No me lo puedo creer, Ani. ¿Te vas a poner a leer el libro de Clodel en el Ikea? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Tu padre aquí cargado? Sí. Pues te doy un 3. Un 3. Ani, te doy un 3. Pues te doy un 3 a ti también. Bueno, por cierto, ¿qué tal está el libro de Clodel? Un 10. ¿Te gusta? Sí. Pues el primer libro me encantó y este segundo a mí me está gustando muchísimo, así que os recomiendo que os lo compréis. Los dos, ¿no? Sí, los dos. ¿Pero solo uno o los dos? Los dos. Los dos. Pues venga, vamos a... ¿Por qué no vais a arrepentir? Y vamos a buscar uno. No, bueno, aquí voy a pagar yo. ¿Me va a pagar tú? Y voy a ir a buscar a la medic. Es verdad. Oye, tú te podías estirar un poquito, ¿no? Ay, pues sí. No, pero... Ah, sí, no. Estirar de pagar. Ya, ya me estira, venga. Venga, anda, vamos, que hasta aquí. Ah, es verdad, que la me hice en mi móvil. Ah, papá, ¿quieres escritorio de ahí? A ver. Ah, pues sí. Está súper chulo. Vamos a ver qué número es para ir a pillarlo. No, no, pero quiero ese escritorio. ¿Cómo? ¿Cómo que quieres ese? Sí, pero vamos a ir a comprarlo, ¿no? No, que quiero ese. Ah, ese. O sea, ese en concreto. O sea, el que está subido. Ahí. Sí. Quiero ese y además quiero que esté colocado así, en mi cuarto. Pues parece que le han hecho... ¡Leviosaaa! ¡Wingardium Leviosaaa! Y también quiero esa mesa y esos vasos. Son mágicos. Mira. Los vasos. Están flotando. ¡Wingardium Leviosaaa! Les han hecho Leviosaaa. ¡Oh! ¡Stranger Things! ¡Wing! ¡Mola! ¿Ani? Sí. Son las luces de Stranger Things. ¿Qué te crees? ¿Que la última vez que fuimos a la Ikea no las metí escondidas en el carro? ¿Te las pillaste? Sí. ¡Qué vil! Pero una segunda caja de luces no me vendría mal, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya tenemos todo y vamos a ir a buscar a mí. ¡Oh! ¡Ahí hay una maca! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué es Leviosa? ¡Leviotaaa! Es... ¡Wingardium Leviosaaa! No es Leviosa. Nos miraron bien raro. Nos miraron bien raro cuando hicimos el... ¡Leviosaaa! ¡Leviosaaa! Me han regañado. Bueno, Ani. Pues ya vamos para casita. ¿Por qué me obligas a llevar el carro? ¡Os doy un taré! El carro y el libro. A ver, a ver el libro que lo veamos. Un taré. Venga, te lo llevo yo, ¿vale? Venga, abajo. Venga, vamos para casita. Y te llévame esto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Ani! ¡Ani! ¿No se cae? Sí, se va a caer. Que no puedo con todo. Bueno, Ani. Pues ya estamos en casa después del Ikea. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una fiesta. No, pero vamos a ver. Primero, ¿tienes el libro en la mano? Sí. Correcto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Una pizza. A ver, ¿qué ingredientes tenemos aquí? Tenemos la masa, que esto es un té. Pues primero pones la masa, ¿no? La masa. Pero una pregunta, Ani. Es que esto no tiene consistencia en gula. Ani, una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué vas a hacer pizzas si tú no sabes hacer pizzas? Perdona, pero me decían hacer pizzas el mismísimo pino prestariti. Un tre. Es verdad, le damos un tre. Y dejamos el vídeo, ¿por dónde? Por aquí. Vale, venga. A ver, lo primero que voy a hacer es el camón. No, no, el camón no. Ani, el camón no se echa. Ni el camón. Pino decía el camón. Escucha, Ani. ¿Qué te dijo Pino? No, ¿qué se echa primero? A ver. Me voy a hacer el tomate. El tomate. Más. Pero, escucha. Sin soltar el libro, en ningún momento. Mira, mira. El tomate se te quiere ir. No, no, no. No, no, no. A ver, echa el tomate como te enseño Pino. Esa es tu pizza, ¿no? Esa es tu pizza. La mía es la que mejor esté. Esa es tu pizza. Ani, mi pizza va a ser la que mejor quede. Así que haz las dos perfectas. No, yo hago la pizza, así que yo elijo cuál es mi pizza. A ver, ¿cómo te enseño Pino a echar el tomate? Voy a poner una cuchara. ¿Y qué te dijo de los bordes de la pizza? Que no tenían que llegar al borde. No tenía que llegar al borde, pero ahí es muy poco tomate. Voy a hacer esto. Mira qué buen queso. Oye, Ani, ¿no? Venga, echa el queso. Échalo como hacía él, ¿vale? Ahí... de buen rollo. Y lo vamos a echar en el jamón. Bueno, rinconeros, observad cómo han quedado las pizzas. Esta, por supuesto, es la que ha hecho Ani, que no tiene mala pinta, pero le doy un 3. Y ahora observad la mía. He quitado un 10. Y sigo con el libro de Claudete en la mano. ¿Pero vas a cenar con él? Obviously. Es que rinconeros lleva todo el día con el libro encima, ¿eh? Es muy espantioso. Qué tontura. Venga Ani, vamos a cenar. Ya sé que todas las 24 horas son 24 horas. ¡Ay, Dios! Lo que pasa es que últimamente mi padre tiene algunos problemas de memoria. Y a veces te lo olvida crebar trozos. ¡Papá! Te doy un 3. Pero prometo que he estado 24 horas con el libro. Claudete, te lo prometo, ¿eh? Y después de la cena me fui a la cama con los libros. Obviously. Y cuando desperté estaba un libro en el tejado y otro en el suelo. Y desayuné con el libro. Y por poco se me ha hecho el café. Pero no se me ha hecho el final. Así que cuenta con como 24 horas aunque mi padre está despistado.